Hoy día internacional del voluntariado queremos mostraros esta iniciativa que tenemos de VCTMaker con seguridad social de hacer un taller intergeneracional en el que mostramos impresión 3D a personas mayores. Nosotros nos enriquecemos de su experiencia y le mostramos nuevas tecnologías que de otra manera no hubiesen conocido. Solidaridad, empatía y tolerancia, equidad y justicia social, responsabilidad y compromiso, trabajo en equipo, respeto mutuo, convivencia armónica. VCTMaker